Vamos a otro tema donde usted parece que sí que está preocupado. Es el tema de la organización de los Estados Americanos. En estos dos años de su mandato efectivo en la Cancillería, ¿qué hizo la OEA? Bueno, yo trato de ser prudente, ¿no? Aunque... A usted ser canciller, yo siempre... Sí, sí, las ganas de no ser prudente a veces me vienen. ¿Lo desborda? Claro, ¿sabe qué pasa? Estos atras organizaciones cuestan bastante plata. Esto no es lo más grave. Lo más grave es que tienen funciones muy importantes que cumplir. Y en ese sentido, en la medida en que deje de cumplir esas funciones, se deja de avanzar, se deja de progresar, se deja de producir todo lo que esta Latinoamérica puede hacer. Por cierto, que la OEA hace cosas y hace cosas importantes, pero no todas aquellas que debería en realidad hacer. Fíjese, el problema de la deuda no pasó por la OEA. Y es un tema que conmociona a toda América Latina. El tema de contadoras, seguramente vamos a charlar después de un rato de esto, que hace peligrar la estabilidad política, militar de este continente, no pasó por la OEA. El tema del proteccionismo europeo no está en la OEA. El tema de los subsidios que la Comunidad Económica Europea da a sus productos primarios, que compiten deslealmente con lo nuestro, y que hace que Latinoamérica en su conjunto esté perdiendo miles de millones de dólares por esos subsidios, no ha tenido una respuesta útil, práctica y fuerte por parte de la OEA. Usted sabe, hay otra organización que se llama la Cuenca del Plata, que es una organización que reúne a la Argentina, a Uruguay, a Brasil, a Paraguay y a Bolivia. Cinco países. Entonces, para coordinar los esfuerzos sobre, probablemente, la zona más rica en recursos hidráulicos del mundo. En esta zona, precisamente, se hicieron las represas hidroeléctricas más importantes del mundo en los últimos años. Y Taipula, más grande, actualmente ya es Iretá, y muchas otras de menor importancia. Ninguna de esas, ninguna de esas pasó por Cuenca del Plata. Es como si las instituciones fueran creadas con una gran visión de para qué son necesarias, para qué hacen falta, y después se van despegando, se van yendo. Lo vence la burocracia. Son autocontenidas, se justifican a sí mismas, y la realidad va para otro lado. Entonces, no, hay que volver a juntar la realidad y las instituciones, porque estas instituciones son necesarias. En ese sentido, la OEA tiene que volver a encontrarse con el mundo que la creó. Tiene que volver a satisfacer a los pueblos que alguna vez en 1948, allá en Bogotá, clamaron, y esa es la palabra, clamaron por la organización de Estados Americanos. Es demasiado importante lo que la OEA debe hacer para que deje de hacerlo, o entonces que lo haga otro. Yo creo que lo que sucedió en Colombia estos días es muy útil. Se mejoró el instrumento, se mejoró la carta de la organización, se perfeccionó. La duda ahora es que la realidad debe volver a la OEA, y si no vuelve el instrumento, no tiene demasiado sentido. Es como si construyéramos un magnífico hospital, y después nos falta el paciente. Bueno, traigamos el paciente a la mesa de operaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!